En esta mañana de miércoles, así es, llegamos a mitad de semana. Gracias por permitirme llegar hasta su hogar con todos los detalles del pronóstico. El tiempo importante que salga muy bien informado a realizar sus actividades. Y aquí le platico cómo estará el tiempo en nuestra hermosa ciudad de Guadalajara. Mismas condiciones del día de ayer. Temperaturas de cálidas a calurosas las primeras horas de esta jornada, pero también por la tarde-noche continuamos con pronóstico de ligera precipitación de lluvia en algunos puntos del estado de Jalisco. También en la zona metropolitana de Guadalajara, iniciando con los 19 grados centígrados. Una mañana completamente cálida que irá aumentando gradualmente hasta llegar cerca de los 33, 34 grados para que tome sus precauciones. Este mismo pronóstico se extiende para Chapala. Se prevé llegar a los 30 grados centígrados. También chubascos intermitentes por la tarde-noche se estarán haciendo presentes para que lo tenga en consideración. En el sur de Jalisco, en Ciudad Guzmán, continúa precipitación de lluvia dentro de un 50%, con cielo mayormente nublado, iniciando con los 17 grados. Se espera una sensación térmica bochornosa. Esto por la entrada de humedad que se está generando del Océano Pacífico. Aún así se prevé llegar a una máxima cerca de los 30 grados en Lagos de Moreno. Continúan las tardes soleadas, iniciando con los 17 grados. Y se prevé llegar a una máxima cerca de los 33. Nos vamos a la zona costera, hasta Puerto Vallarta. Mismo pronóstico, cielo mayormente nublado la mayor parte de esta jornada de miércoles, alcanzando los 29 grados centígrados. Chubascos intermitentes la mayor parte del día. También estas condiciones se van a extender para Aguascalientes, alcanzando cerca de los 33 grados. Continúa activo el pronóstico de lluvia, tanto en Tepic y Colima. Continúan las tardes calurosas. La máxima estará oscilando cerca de los 32, 33 grados, con cielo mayormente despejado y soleado. Una mañana completamente cálida. La temperatura inicial se registra cerca de los 20 grados. Hasta aquí llegó la primera parte del pronóstico del tiempo. Yo soy su amiga Samantha Arteaga, pero no se despegue. En un momento lo veo con más información.